¡Ay, amigos! ¡Una barra que no me entiendes! ¡Ay, amigos! ¡Una barra que no me entiendes! ¿Qué onda, chavalones? Aquí les traigo este video. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas nada sobre el contenido que voy a estar subiendo. Y es que en este video, amigos, les traigo acerca de que Jaime Cont se estuvo molestando porque no lo mencionan en el corrido del Conejo Toys. La verdad es que estuvo bien padre la reacción Jaime Cont con cada cosa que sale este chavalón. La verdad es que hasta el KC se estaba riendo porque las caras que estuvo haciendo Jaime Cont y porque se molestó, obviamente, se encontraban ellos en una ruta. Yo creo que fue la de hace poquito y también estaban a Gastelum ahí. y pues quieren saber qué fue lo que estuvo respondiendo Jaime Cont ahí. Ahí se escucha y pongan atención qué es lo que dice Jaime Cont. Jaime Cont se enoja porque no lo menciona en el corrido. No sé, no soy el Conejo Toys. ¡Ay, amigos! ¡Una barra que no me entiendes! ¡Ay, no me entiendes! Compa Marquitos Toys y al que se quiero saludar. Soy el Humberto, cortado y todo el equipo. Ahí está, amigos. Es un corrido que apenas le acaban de componer al Conejo Toys. Ángel Sauceda le estuvo componiendo ese corrido. Tenía rato que ya, pues, habían hecho el video musical en donde el Conejo lo estuvo compartiendo. compartiendo está bien padre vayan a verlo porque todas las tomas están bien curadas todas representan a los toys los carros lujosos y pues ahí sus carros deportivos que son como sus juguetes y pues está bien padre como les digo el corridón del conejo toys se lució el chavalón haciendo el corridón y pues allí estuvo la reacción del Casey con su esposa te invito a comentar y nos vemos en el siguiente vídeo